Hoy, 14 de junio del año 2023, nos encontramos aquí el equipo de Minaguas, de Hidrocaribe, el Poder Popular y la Alcaldía del Municipio Díaz en las instalaciones del Embalse San Juan, importante embalse rehabilitado para poder cubrir el abastecimiento de las comunidades de los municipios Díaz, Gómez y Marcano. Se hizo siguiendo instrucciones de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros y bajo la dirección del Ministro de Agua General de División Rodolfo, Marcos Torres. Estamos inspeccionando no solamente el funcionamiento del dique, sino también del sistema de válvulas, constatando que el sistema de cloración esté operando con total normalidad, evidenciando y garantizando que el agua que estamos suministrando a las comunidades se hará de manera eficiente y óptima.